que lo que es mi gente activo en esta ocasión enseñarle cómo cambiar las bujías esta es la numeración que necesitan para la onda palo 2016 ya yo le cambié la mayoría de la bujía solamente deje dos bujías para ponerse la una adelante y una atrás si ustedes pueden quitar una de adelante la quitan van a aprender a quitar las otras y una de atrás le voy a explicar cómo hacerlo solamente lo explica es cambiarle una pero ya yo cambié toda primero quitamos esta parte vamos arriba así le echamos hacia el frente del motor inclinamos y sacamos como ven esto tiene unos clic que van acá esos son los clic estas son las bujías que ya yo cambié utilizan seis bujías son ya lo cambié les voy a explicar cómo hacerlo necesitamos 10 milímetros para quitar lo de aquí de la bobina estos son 10 milímetros de estos tornillos cada bobina tiene uno cada cuello aquí quita este aquí como dice push tienen que una parte donde empieza aquí hay esa parte presionada hacia adentro y hablarlo hacia arriba sería como el pulgarse lo ven lo presionan aquí ahí y esa parte se mueve lo ven adentro y ahí hablan hacia afuera ya yo quité el tornillo de aquí de 10 milímetros sacamos la bobina la llave bujía le ponemos una intención recuerden que fue la manecilla de reloj así una por una va a ser el mismo procedimiento que estoy haciendo ahora que no le voy a hacer un vídeo de cada una bujía porque eso sería mucho tiempo lo importante que ustedes sepan tengan el conocimiento que lo que hay que hacer sacamos la guía de la vieja colocamos la nueva siempre revisa en la bujía que no esté cerrada alguna vez una vez me pasó que estaba cerrada y el carro estaba fallando te revisan que esté bien que no esté cerrada lo que no tenga ningún daño la bujía a veces vienen así ahora apretarla a la manecilla de reloj empezamos con la mano para que no vayan a dañar la roca tienen que estar suave si no entran suave le junto un poco de aceite un poquito en la roca para que entre bien luego vamos a apretarla lo que yo hago es que no la aprieto mucho le agarro aquí en la parte corta para que no aprieta mucho pues si la agarra en la parte de aquí la van a apretar demasiado la agarra aquí y aprieta ahí ahí ya está bien luego ponemos la bobina ahí la ponemos conectamos aseguremos que esté bien conectada ponemos el tornillo de 10 milímetros vamos a enseñarles cómo hacerlo en la parte de atrás casi no se ve bien pero usted entra en la mano y va a sentir la bobina y ya yo quité el tornillo de 10 milímetros lo suben hacia arriba este el conector recuerden que tiene no dice push ahí en la parte de afuera y lo aprieta para que salga y ya quité el tornillo sacamos el coño ya yo cogí y cambié las dos que faltan recuerden que es para replicarle ese mismo procedimiento para todas atrás vamos a sacar estas y salen las otras esta va a ser la número 5 ya con la otra de la número 6 y terminamos un saludo a henry rosal y genao henry genao allá en la república dominicana en santo domingo nuestro ingeniero que siempre está apoyándome en el canal luego empezamos a ponerla de nuevo ponemos la tensión y para apretar la cuerda no pueden apretarla mucho ni dejarla floja tampoco entonces la caja en corto y aprietan ahí sacamos colocamos la bobina ponemos el conector eléctrico cuando suena en clic de que ya está listo ponemos el tornillo de 10 milímetros siento que no se ve bien en la parte de atrás porque el vehículo no tiene mucho espacio pero te van a tener espacio suficiente para poderlo hacer estoy retocando las otras ok ya estamos listos seguimos acá y quitamos limpiamos acá cuando termines revisen bien que la bobina esta conectada quitamos toda la bobina toda la bobina que cambiamos las bojillas que la cambiamos empezamos empezamos el cover con la parte de onda hacia delante empezamos esto es un poco incómodo a veces encontrar el espacio que lleva se le salió esto creo que se llama que cuando tenga de plano fino donde tenga de plano ahí como lo ven luego ponemos aquí también entramos una parte primero y luego la segunda parte ahí le falta uno no está ahí 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 está bien luego vamos a encender el vehículo para asegurar que no tiene ninguna luz encendida del motor todo bien mi gente, nos vemos en el próximo video, espero que les ayude mucho, no olviden suscribirse al canal